Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Alexis Durán Melchor, quien tiene 10 años de edad y cursa el cuarto grado de primaria, lucha contra la leucemia desde hace un año. Afortunadamente lleva delantera pues los signos de recuperación son evidentes. Voy a la escuelita, me enseña muchas cosas como hacer piñatas, escribir, libros, hacer cuentas, dibujar, pintar. Él es uno de los 1.491 niños que han cursado estudios en el marco del programa Sigamos Aprendiendo Juntos en el Hospital, implementado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Ahora podrá conocer el mar como era su deseo desde hace tiempo. El IMSS se incorpora a este programa a nivel federal en el 2010, en el Estado. A partir del 2011 empezamos a trabajar con las docentes. El pequeño originario de la comunidad de Puerto Buenavista de Morelia ha podido recibir los tratamientos sin dejar de estudiar. Está bien la escuelita porque ahí aprende muchas cosas. Ya después de que un tiempo sea unos días rodando de alta, pues ya hay paso en la escuela normal. Actualmente, 95 niños reciben atención educativa en el Hospital Regional Número 1. Más de mil han sido atendidos en Morelia, Uruapan, Marabatío y Lázaro Cárdenas. Nosotros brindamos esta atención. Al momento que nosotros llegamos a abrir nuestra aula, se hace un recorrido y se hace la invitación a estos niños. Diariamente se hace esta invitación. El área de pediatría del IMSS de Charo atiende al mes 250 menores en todas las especialidades. De ellos, el 20% son de larga estancia por enfermedades oncológicas, nefrológicas y diabetes mellitus. Para Coasar TV, Fátima Miranda.